¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son esos ministros, esos funcionarios que desde el PPT consideran que deberían ser relevados de inmediato de su cargo? Mira, nosotros no vamos a hablar evidentemente, por obvias razones, no vamos a hablar de nombres. El tema para nosotros es que la diversidad debe estar presente, las políticas. Mira, recientemente el presidente Juan Manuel Santos, cuando obtuvo la victoria, reconoció el aporte de la izquierda, los invitó a ser parte del gobierno, la izquierda colombiana no aceptó, pero nosotros, que tenemos 15 años apoyando a este gobierno, no ha habido espacio para que esa visión diversa esté presente. Nosotros entendemos que, en tan breve tiempo, el presidente Nicolás Maduro no va a poder hacer una reestructuración del Estado. Fíjate tú, cuando ganó el presidente... Es decir, un decreto que se ha prometido no se va a lograr en su justa dimensión. Cuando ganó el presidente Nicolás Maduro, lo que usualmente se hace cuando pasa de un gobierno a otro es que se hacen comisiones de enlace para recibir al gobierno, hacer las correcciones, acentuar, donde debe acentuarse, eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque sabemos que la coyuntura en ese momento no lo permitió. Hay que hacerlo ahora. Nosotros, por ejemplo, por colocar uno de los aspectos que para nosotros es fundamental, es darle fortalecimiento y reestructurar el Consejo Federal de Gobierno, que está distribuido en el ámbito operativo en ocho ejes regionales. Nosotros entendemos que la política operativa del Consejo Federal de Gobierno debe hacerse mucho más directa sobre los municipios, sobre un plan específico de sus necesidades. Para nosotros es fundamental el tema de la producción. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las metas que tiene el Estado huarico, el Estado olar, los Estados. Sobre metas agrícolas. Ustedes han hecho críticas directas, por ejemplo, al modelo económico, al modelo productivo, que actualmente se lleva o se emplea en Venezuela. Sin embargo, recientemente, días atrás, y a raíz de algunos rumores, el presidente Nicolás Maduro ratificó al vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. Entonces, ¿ustedes qué interpretación le dan realmente a si va a haber o no cambios reales en el dentro del gobierno nacional? No sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de ese estremecimiento que prometió el presidente Nicolás Maduro. Lo que sí quisiera ratificar es que hay muchas expectativas en el marco del gran pueblo patriótico y particularmente del pueblo venezolano. Nosotros entendemos que para el 15 de julio no va a ser suficiente para que se ofrezca un resultado. Mañana, y nosotros los invitamos a todos ustedes al país y, bueno, al área metropolitana, al foro que vamos a realizar en la Sala 2 de Parque Central para un gobierno del gran pueblo patriótico, porque entendemos que ese concepto y esa propuesta debe ser construida entre todos. va a ser bien importante, las resultas de ese foro las vamos a presentar al gobierno nacional de manera tal que a nosotros lo que nos interesa es incrementar los niveles de eficiencia y la bandera de la ética. En el marco de todo lo que tiene que ver con la captación de ideas por parte del pueblo venezolano, también aquí hay participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y Carolina Pereira la presenta en este momento. Así es, Gabriel, señora Medina, bienvenida, un placer tenerla acá en primera página. Bastante intervención del público. Alicia Guillén nos dice, señora Medina, ¿cuándo quedará en procesado, y no solo en investigación, un caso de corrupción de los funcionarios chavistas, por ejemplo, de Mario Silva? ¿Qué le responde a Alicia? Mira, Mario Silva no era un funcionario del Estado, era un productor independiente que tenía un papel estelarísimo dentro del PSUV como militante del PSUV, pero era productor independiente, eso cualquiera lo puede revisar. Entiendo que ese caso está siendo investigado en la Fiscalía General de la República. Creo importante que, bueno, una vez que las investigaciones hayan concluido, pues el pueblo sepa exactamente qué fue lo que sucedió. Pero yo te digo otra cosa, Carolina, el caso Amuay. Lamentablemente no se ha dado a conocer suficientemente lo que sucedió en Amuay, y efectivamente en Amuay sucedió un sabotaje. La gente pensaba, lo que quiso plantear la derecha es que en Amuay había sucedido un accidente por razones de descuido, y técnicamente con los resultados de los informes técnicos ratifican que efectivamente fue un sabotaje. Creo que hay muchísimos casos que no son suficientemente informados al país, creo que ese es uno de esos casos. Y con Mario Silva, para cerrar, por obvias razones, no es funcionario del Estado, nunca lo fue. Era un productor independiente. Por ser productor independiente, de igual manera, si tiene alguna vinculación con la corrupción, hay que investigarlo. Es decir, ¿hay corrupción dentro del chavismo, más allá que sea funcionario público o no? ¿Usted considera, señora Medina, que hay corrupción dentro del chavismo? Mira, yo no diría que hay corrupción dentro del chavismo en tanto y en cuanto se entiende que no es una doctrina, no es un valor, muy por el contrario. El proceso revolucionario levantó las banderas de la lucha contra la corrupción, y nosotros, particularmente el PPT, ha defendido la ética como un valor fundamental. Ahora bien, evidentemente, lo que realmente me estás preguntando, Carolina, es que si el Estado, en todos sus niveles, está compuesto particularmente por militancia del PSV, pues evidentemente, matemáticamente, implica que todas aquellas personas que tienen militancia en el PSV y han estado manejando recursos o han tenido acceso a los recursos y han sido manejados de manera ilegal, pues deben ser investigados. Eso es un aspecto que ha señalado Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que ha sido sumamente atacado. Para eso existen los mecanismos. Y repito, utilizar la lucha contra la corrupción como espectáculo no nos hace bien ni al pueblo venezolano ni a la nación. Cuando hay una denuncia, hay que ir con pruebas en la mano y solicitar y no bajar la guardia hasta tanto las investigaciones hayan obtenido algún resultado. Una última pregunta, señora Medina. Y usted hablaba de que hay que tener pruebas en la mano cuando hablamos de denuncias. Alicia Guillén vuelve a preguntar. La fiscal dice que no está obligada a investigar empresas de maletín por una carta de Jordani. ¿Quién investigará por esa plata? Lo que dice Jordani, además un hombre de muchísimos años del chavismo. ¿No pudiesen ser pruebas suficientes para comenzar una investigación? La carta por sí misma no ofrece grandes elementos. Nosotros en la declaración que hicimos al país, luego de la conocida de la carta del exministro Jordani, le pedíamos al propio Jordani que acudiera a los mecanismos jurisdiccionales competentes a señalar sus denuncias. Eso es lo que corresponde a alguien que ha ocupado altos puestos en la República. Señora Medina, nos queda a nosotros lamentablemente un minuto para despedir, pero no lo quiero hacer sin antes conocer su opinión en torno a un tema netamente político a lo interno del polo patriótico. ¿Consideran ustedes que hay sectarismo en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y le hago esta pregunta porque tal, de acuerdo a lo que usted estaba señalando, todos los ministros, todos los funcionarios son de un solo partido, que es el PSV. No fueron invitados en el PPT a participar en las mesas y en las jornadas de diálogo con sectores de la oposición. ¿Se sienten excluidos? ¿Creen que hay sectarismo por parte de la dirigencia del PSV? El tema no es la exclusión, el tema es la diversidad que recoja. Es una realidad el gran pueblo patriótico, es una realidad que hemos contribuido. Esa realidad tiene que hacerse patente dentro de las políticas del gobierno y dentro del gobierno mismo. Ese es el punto y para nosotros es fundamental que eso se haga posible. El sectarismo es una realidad, eso ocurre, es un mal que aqueja a los grandes partidos, partidos por su dimensión, por su tamaño. Y nosotros entendemos que la diversidad va a permitir los contrapesos que no se dan cuando hay un solo partido al frente del gobierno y con una colosal responsabilidad para llevar adelante un proceso revolucionario. Señora Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Primera Página. Y Lenia Medina, Secretaria Nacional de Organización del Partido Patria para Todos.